Ya estamos por acá Manolito, estamos en San Luis Río Colorado, Sonora Y bueno, quiero mandar un saludito para todos los radioescuchas de La Feroz FM Vente por acá Manolito Claro que sí, mi loito, claro que sí, también a todos los seguidores de Manuel Rivera Muchas gracias por todo el apoyo, Dios los bendiga Créanme, que sin ustedes simplemente no somos nada Efectivamente, vean nomás que pinche paisaje tan chingado, mi queridísimo Manolito Estamos en medio del desierto, vean nomás esta zona tan rocosa, tan padrota Y pues bueno, La Feroz FM, estamos en todas partes Entonces, esperen sorpresas porque viene Manuel Ruelas con una producción bien chingona Bien, contento mi loito por todo el apoyo Y recuerden, mi gente bonita, hay muchas sorpresas Dios me los bendiga, Dios me los cuide Y cuál es la frase de Manuel Ruelas Pórtese mal, cuídese bien, indíguenlo todo Así es, porque La Feroz FM, estamos en todas partes Venga, ahí está nomás, vean nomás que paisaje tan chingón Fuga Ahuyentando la competencia La Feroz FM